¿Qué es la Argentina? Claramente la Argentina viene saliendo de 5 años de estancamiento, hace 5 años que tiene más o menos la misma cantidad de empleo formal, que tenemos una cantidad de empleo informal, cantidad desocupados, que esa es nuestra máxima prioridad como gobierno y les doy testimonio que Mauricio Macri como presidente da todos los días pensando en cómo hacer para generar más trabajo, más oportunidades y hemos revertido la tendencia ya hace 10 meses que se genera trabajo en la Argentina, sector por sector se fue reactivando, estamos logrando bajar la inflación, estamos logrando recuperar el salario real, estamos logrando mes a mes salir adelante, lo más importante para aquel que no le llegó todavía, primero que sabemos que hay dificultades, hemos hecho y estamos haciendo la inversión social más grande se haya hecho en la historia argentina, estamos reforzando todo lo que es el acompañamiento a los sectores más vulnerables, estamos haciendo la obra pública, estamos promoviendo el empleo y al que no le llegó le va a llegar porque ya el país arrancó, entonces no escuchen a los que transmiten el miedo, los que transmiten la resignación, tengan la esperanza de que estamos juntos, mano a mano, trabajando todo para salir adelante, en ese lugar hay que trabajar para generar más trabajo y lo hemos logrado revertir, el ejemplo del sindicato de la construcción, hoy estamos cerca del récord histórico de empleados de la construcción, se recuperaron todos los empleos que se perdieron y se sigue creciendo, la industria empezó a crecer, el turismo, vimos ahora el fin de semana largo, que fue una muy buena jornada para todo el interior. ¿Qué opinión tiene de Milagro Sala ahora que va a tener pillado misa? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, esto es un tema que tenemos que respetar el proceso judicial, como hemos dicho.